El entrenador de boxeo es indispensable para la formación de los pugilistas. Estos artistas de la estrategia son los que descubren y orientan a los talentos del deporte de los guantes. Gustavo Herrera es considerado de los mejores mentores en Nicaragua. El tener metas como entrenador para él es clave para cosechar éxitos en el futuro y seguir adelante con esta carrera. Como instructor, como entrenador de boxeo, en realidad le doy gracias a Dios a donde he caminado y espero seguir cosechando buenos logros para nuestro país. Y como instructor, te digo, me gusta que los instructores trabajemos con metas. Una de mis metas, por ejemplo, personales es tratar de ser el entrenador más sacador de campeones en nuestro país. Sí, pero ser instructor es también una gran responsabilidad que debemos de tener nosotros desde que estamos dirigiendo un entrenamiento, desde que estamos dirigiendo una esquina. Saber que este es un deporte de combate, que a todo momento hay riesgo y saber darle la protección a nuestros atletas. Julio Jambito Gamboa fue un extraordinario boxeador, de los más populares en su tiempo. Ahora transmite los conocimientos adquiridos. La visión con sus boxeadores es una característica fundamental. Tienes que tener visualización de los pros y los contras que pueden traer los muchachos porque no todos los muchachos que puedan venir a entrenar tienen características para boxear. La mayoría de personas tal vez en el vecino o en la vecindad te dicen oye, este debería ser boxeador porque pega fuerte, es una arma fundamental. Pero cuando le asimilan lo que él pega, le regresa de la misma manera a ver si le va a gustar, que va a recibir eso. Entonces también es que tenga valor, tenga coraje, que tenga corazón, porque es un sacrificio, es un deporte muy sacrificado. Aparte de eso, entrenar duro también tienes que limitarte a comer poco por mantener un X peso. Entonces es muy diferente, lo veo como en otros deportes. Creo que los deportes de contacto, esa es la diferencia que hay con los deportes de conjunto. Don Luis González es el papá del tetracampeón mundial Román Chocolatito González, un hombre de boxeo toda su vida. Para él sacar de las vagancias y los vicios a la juventud es lo mejor de ser un entrenador. Y eso es lo que se requiere a Nicaragua, que Nicaragua salga adelante con la juventud, que se proyecte, para que no anden metidos en la droga y sean hombres como un Alex, un Chocolate, un Rosendo Álvarez. Nosotros estamos aquí para esperar ese futuro que viene para Nicaragua. ¿Cuáles son los primeros pasos que uno le transmite a un boxeador? Bueno, se le enseña la humildad, no andar peleando en las calles, no andar agarrando un cigarro para que no se metan a los vicios, porque no les sirve nada que vengan a un gimnasio y agarren un vicio, porque queremos chavalos que sean buenos, de buena salud, y que sean buenos atletas para el futuro de Nicaragua. La creencia en Dios es totalmente necesaria para salir adelante en la vida, así lo dice el pastor y entrenador de boxeadores, un hombre que conjuga la fe con el deporte. Es muy fundamental enfocarse primero en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, porque sin Él no somos nada, ¿verdad? El talento, como me decía Román, Chocolatito, Pastor, esto que yo tengo no es mío, esto es de Dios, ¿verdad? Claro, el talento se le dio a Dios, si no hubieran, toditos fueran campeones, pero solo usted es el cuate, tetracampeón, toditos fuera porque todos quieren ser, pero no, esto el talento ya lo trae, más su disciplina llega a perdurar más adelante con mejores proyecciones.